¡Suscríbete al canal! Los dos delincuentes me tuvieron en una cabaña, luego me cambiaron a un departamento de donde yo, yo logré escapar. Me imagino que se la pasó muy dura, señora, pero... Pues claro que fue muy duro. No sabe usted cómo me trataban. Y sobre todo cuando descubrí que ese malvado, desgraciado, infeliz, no era mi nieto. Pero mire, le voy a decir una cosa. ¿Sabe quién me ayudó a salir ilesa? La Virgencita de Guadalupe y Papá Dios. Porque usted no hizo nada. Bueno, señora, con su declaración van a aumentar de por sí a los cargos que tiene el perro Salazar, ¿no? Mi nieto tiene razón. Hay que ser cautelosos y proteger a mucha gente. Así es que hasta que él y mi hijo lo crean prudente, procederemos. Señora. Dígame. Entonces, ¿usted cree que Yamita es su hijo Flavio? Pero, ¿cómo me dice eso que sí lo creo? ¿Qué le pasa? Yo estoy completamente segura. Yo lo parí. Así. ¿Que usted no reconocería un hijo? A ver, dígame. Soy yo. Ahí te mando a Salazar. La máscara va del otro lado, fíjate. Cuígamelo bien, ¿no? Con dinero no te preocupes. Con permiso, joven. Le traje un refresquito por si tiene sed. ¿Por qué dos vasos? Ay, joven, no es lo que usted piensa. Es por si su esposa lo quiere acompañar. ¿Casandra está aquí en la casa? Ay, me dijo que no le dijera a nadie, pero... Yo pienso que la obligación de una esposa es tomar algo con su esposo. Hiciste muy bien, Luisa. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo te aviso si necesito algo más, Luisa. Gracias. Con permiso. Buenas. Bueno, señora, pues qué gusto de verla bien, a salvo y me gustaría platicar de nuevo con ustedes nada más que Yamita estuviera presente, ¿no? Sí, claro, detective, como usted quiera Quiero darle proceso legal al estudio de ADN pues, bueno, me urge hacerlo, ¿no? Detective, si ya esperamos 25 años, ¿qué más da un día más? Imagínese 25 años Así es, señora Bueno, ya tenemos localizado a Ramiro Negrete y no voy a quitar el dedo del renglón hasta atraparlo Sí, quiero ayudarlo, detective Ay, yo también quiero ayudarlo, aunque no sea usted un buen policía Cuente conmigo Bueno, señora, muchas gracias Perdón, este, me voy porque tengo cosas que hacer Señora, qué bueno que está usted bien Gracias Gracias Yo lo único que quiero es estar de regreso en mi casa Eso no lo sabe usted, pero eso es lo único que quiero Y así va a ser, señora Bueno, espero en Dios Así va a ser, abuela Ay, sí, mi hijito Yo ya no quiero estar aquí Oye, este no es un buen policía, amigo No hizo nada por mí Sí es bueno Sí es bueno, es un poco talado, pero sí es bueno No, y además no hay policías, pues creo que hay uno o dos por aquí, por el área Pues, muy mal Pero, ¿por qué no me puede recibir? Porque está en una junta Además, no tiene cita con él Perdón, ¿ya le dijo que soy la señora Sireno? Sí, se lo dije, pero me dijo que lo disculpe, pero no la puede atender Yo creo que su jefe no entendió bien Dígale que está aquí Elena Sireno, por favor No se va a poder Y si siga insistiendo, voy a tener que llamar a seguridad Así que, por favor, no insista más, señora Sireno Gracias Leo, mi hijo, ¿a dónde fue tu padre? Realmente no sé, pero si quieres le llamo para encontrarme No, no, no Yo conozco muy bien a Flavio Mira, cuando se siente mal, siempre se va a caminar Y busca dónde pensar Lo conoces muy bien, ¿verdad? ¿Cómo no? Las madres conocemos a nuestros hijos Ya pueden pasar muchos, muchos años Pero siempre los conocemos Flavio va a regresar cuando su alma, su espíritu se sientan mejor Eso yo lo sé Yo creo que su alma está bien Mejor dime cómo está la tuya, abuela La mía Está llena de felicidad, está muy contenta Por ti, por Flavio Porque Dios me permitió volver a estar con ustedes Pero Te tengo que decir que, por otro lado, también estoy triste Por tanta injusticia Y dímelo a mí Pero así es la vida, abuela Está llena de injusticias Así es, hijo A mí me entristece saber que todavía tienes que luchar Para lograr tus sueños Y que todo esto lo tienes que hacer para tener tu nombre Verdadero Pero sobre todo A tu mujer y a tu bebé Sabes una cosa, abuela Que aunque a mí también me ponga triste Yo estoy seguro que siempre Voy a pelear por mi mujer y por mi hijo Pero claro Tienes que hacerlo Siempre hay que luchar Siempre Hola, mi amor No te me acerques Qué hostilidad No sabía que estabas en la casa ¿Qué te pasaste a saludar? ¿Ah? No me toques, idiota Sí, me te voy a tocar Te voy a reventar el hocico, imbécil ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame! ¡Mircí! ¡Quítate, no me las digas! ¡Me voy a perder! ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¡Quítate! ¡Cállate! ¡Cállate!